Hola, me llamo Darío Palacios, tengo 26 años de edad. Actualmente mi profesión es cantar de toda la familia, de parte de padre, toditos son músicos. Mi abuelo, él estuvo en un grupo muy reconocido, en un trío, se llama el trío Juanca Vilca. A raíz de esto es que nace la familia Palacios, llena de músicos. Yo creo que esto es una vaina que se viene por las venas y es que por eso que tengo la música aquí, pues me tira en el corazón, ¿no? Fui corista de Audi, posteriormente ingresé a uno de los grupos masculinos de música tropical más reconocidos de acá, el grupo Millennium, y nada, decidí fijar ya mi carrera de solista. Qué mejor esto que me parece, la voz, actualmente el balcón más importante que tiene nuestro país para darnos a conocer. Me gustan las baladas, soy baladista, me considero un poco romántico, es mi fuerte, creo. La verdad, canto de todo, pero las baladas es lo que más me gusta.